El doctor Yevray Adalinero es secretario departamental de gobierno. Él nos cuenta cómo fue la presencia que hizo el departamento en el sector del Morichal. Un saludo muy especial a todas las televidentes de Metro TV acá en Villa del Rosario. Nos admitimos muy complacidos de poder estar acá, de poder acompañar a la alcaldía de Villa del Rosario, pero sobre todo de haber escuchado a las juntas de acción comunal de estos barrios, del barrio del Morichal, del barrio de Fátima, de los sectores que son aledaños, en donde venimos por instrucciones precisas del señor gobernador. El gobernador hace más de dos meses inauguró la estrategia Un Norte Seguro y Productivo, el programa Promotores de la Vida, la estrategia que busca que trabajemos por la tranquilidad ciudadana. Ese es el objetivo fundamental. Y como parte del ejercicio de la tranquilidad ciudadana está el componente de seguridad y convivencia. Ese componente de seguridad y convivencia tiene varios planes, varios programas, y uno de ellos son los consejos comunitarios de seguridad. Hoy en Villa del Rosario, por el liderazgo de la gobernación del departamento y el acompañamiento directo de la alcaldía, pudimos escuchar a la comunidad y estamos apoyando a la alcaldía para que a partir de esas inquietudes de la comunidad se mejoren las condiciones de seguridad en el municipio y particularmente en esta zona. Tengo entendido, doctor, que estas actividades se van a hacer periódicamente en diferentes sectores de este municipio y de todo el departamento. Bueno, ya se han hecho en Cúcuta, hemos avanzado con la alcaldía de Cúcuta de la mano con ellos en varios barrios, se ha hecho también en el municipio de Ocaña, estamos ahora en Villa del Rosario. La idea es que podamos avanzar en toda el área metropolitana y en otros municipios del departamento. Bueno, a nivel de la Secretaría Departamental, ¿cuáles son los compromisos con estos líderes que se han preocupado especialmente por este tema de la zona de frontera, donde los niños de la institución educativa Colegio de la Frontera, los padres de familia se están mostrando renuentes a enviarlos a esta institución? Bueno, el tema hoy era un tema de seguridad y convivencia ciudadana, en eso vinimos. Queremos apoyar los frentes de seguridad, apoyar a la alcaldía en el proyecto de cámaras de seguridad, apoyar a la alcaldía y a la policía para mejorar la comunicación con la ciudadanía, para que funcione mejor el cuadrante, para que haya patrullajes permanentes. Ese es el propósito de esta conversación que tuvimos con las comunidades el día de hoy. Se busca que, lógicamente, los líderes comunales estén cerca de la Secretaría de Gobierno Municipal y también la departamental. Claro, la sociedad se construye con la gente. La razón de ser de la gobernación es atender y escuchar a la gente misma y ese es el propósito de esa reunión. Especialmente teniendo un norte productivo. El norte productivo para todos. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes.